Hace 40 años, dicen los expertos, que Valparaíso arde. Cada temporada se registran varios siniestros de similares características y en zonas donde las quebradas actúan como verdaderos potenciadores de las llamas. En el Laboratorio de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile habían anticipado este escenario. Ellos trabajan constantemente con la CONAF de la región de Valparaíso, informes y estudios que se han hecho desde 2004 y que pese a proponer un sistema de pronóstico y mecanismos para combatir y gestionar incendios, no han tenido eco en las autoridades políticas. Una vista gorda de la autoridad, si pudiéramos decirlo así, en el sentido que les permite instalarse en lugares que no debieran estar. De partida, la CONAF ha hecho varios planteamientos de planes estratégicos, pero que no son tomados en cuenta, o sea, no son implementados ni se les otorga el financiamiento correspondiente. Tras los incendios del sector Rodelillo y Cerro Mariposa, el año pasado la CONAF envió un informe que advertía sobre el riesgo de la expansión del fuego hasta las viviendas localizadas en las quebradas, las que hoy lucen así. Dichos estudios fueron entregados a la Municipalidad de Valparaíso, una iniciativa que llevan a cabo, según CONAF, todos los años en agosto. Medidas de ordenamiento local externo, medidas de creación de cortafuegos, de sensibilización urbana, de actividad de prevención, señalan acciones que les pedimos a los municipios y a otras autoridades que implementen. Yo creo que es el momento de preguntarle a esas autoridades qué piensan hacer sobre esto, en qué medidas van a incorporar las medidas que se han propuesto y la experiencia que esta lamentable situación genera. Informes entregados durante la gestión anterior de CONAF y que hasta ahora no han sido conocidos por la presidenta Bachelet. No, no, yo no recibí ningún traspaso de información en ese sentido. Lo único que obviamente uno podía constatar que ha habido varios incendios en la historia y alrededor de ellos. Uriel Padilla es otro académico que apuntó hacia las zonas peligrosas de Valparaíso. En 2012 elaboró un ranking de riesgo sobre las cuencas de la región y su vulnerabilidad ante estos siniestros o inundaciones. Tras el análisis, estableció la cuenca 8 como una de las más expuestas al peligro, donde está el cerro Rocuant, y la 3, que comprende los cerros Cárcel, Yungay y La Cruz, todas áreas afectadas por este incendio. Esos fueron también los cerros que fueron mayormente afectados, por lo tanto el estudio parcialmente estaba dando cuenta efectivamente del riesgo que está asociado a este territorio. Los puntos de micro basurales que existen, la proximidad de las viviendas a los ejes de las quebradas. Hubo una difusión y si tú me preguntas específicamente si llegó a la autoridad, me imagino que no. Escenario que lamentan los habitantes de Valparaíso, medidas que quedaron en el aire y que debió aplicar el municipio. Para los expertos, urge un cambio de política de seguridad y prevención que debe ser apoyada por los organismos técnicos. Felipe Leiva, CNN Chile.